Calais de San Lorenz 33 en Cambrils Lo de estos son informes de TK Estos son pegatinas para averías Es un ceña Eso es de color gruguet Esto tiene un pulsador de cierre de puertas Es un pulsador de acancamiento a puertas Es eléctrico Piso cuarto Vámonos a ver Vistas Mira que guay son las vistas Las vistas Veos, esas son las vistas Es un MRL Planta cuarta Es un ascensor sin cuarto de máquinas No Rey 16063 Instalación 36374 Voila, de color amarillo la cabina Planta baja Bueno, pues eso es todo Gracias por ver el vídeo Bueno, pues eso es todo No